¿Qué se siente al representar a tu país en estos Juegos Olímpicos? La verdad que contento. Ya estar en los Juegos para todo deportista es un sueño y yo tengo la suerte de que ya están en mis segundos Juegos Olímpicos, así que la verdad que muy contento. Tuve también la suerte de ser abanderado el día que cumplía 24 años, así que es así. Ha sido una experiencia muy bonita para mí y la he disfrutado al máximo, así que muy contento y muy feliz. Ahora tendrás otras competiciones porque quedará como un mes más o menos de invierno. ¿Cuáles son las siguientes pruebas? Tenemos tres pruebas individuales de la Copa del Mundo y dos por equipos. De hecho tenemos una en España, aquí la primera, luego Moscú y luego Suiza. Así que nada, voy a ir a tope. No me juego nada en la clasificación porque ya estoy bastante atrás este año, pero voy a ir al máximo como siempre y luego por equipos estamos en segunda posición y tenemos bastantes posibilidades de quedar adelante. Así que nada, intentaremos luchar por el globo cristal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!